Acá estamos con su compa Luzerre Conríquez, con mi compa Gerardo Marricado y vamos a aventar un corridón Vamos a ver Santiago Mesa, mi compa Luzerre, vámonos fleves La Cherokee blindada viejones Compa Bocho, compa Tonto, véngase pa' acá la burba Álase los palos de toda la vez ¿Quién va a ferrarlo? Si quiere cazar la presa Tiene que saber llegarle Le dice Santiago Mesa A los que querían matarle La creían mucha belleza No pudieron atorarle Quisieron asesinarme La envidia Los envolvió Y como no sé dejarme En plan se les disolvió No intenté querer quitarme La vida que Dios me dio Iba llegando lavado Cuando me llovieron balas Y como iba desarmado Me dejé ya la blindada Los vidrios de postillado Pero ninguno pasaba Compa Canario Le pegué una correteada Para el favor de volverle El meché Creo que blindada Ay, siempre traigo con qué Pero no los alcanzaba Son buenos para correr Arriba cabolta viejo Arriba pueblo viejo a la verga Con una vida que tengo Pago las que le voy sobran No me importa Si escofendo Aunque enemigo hoy me sobran Pero no Más bien que vengo Los espadas hasta mi sombra Tengo ganas de tomar De botana y deme un vaso Enciller al general El mejor de mis caballos Al irla Gordión sonar El solito agarra el paso Le gusta escuchar la banda Con mis caballos bailando Con una super fajada De mis amigos rodeados Las mujeres nunca faltan Porque soy enamorado No me va бегando No me vajes Aly, que de eso Ay, que de eso Gracias.